No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla y diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta ves un troco que ella es del motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Yo he vivido siempre en amores, he probado en mil flores las delicias de amar Quis saber si a tiempo siempre escapar, zorro viejo he sido y nadie me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el esquema, me golpeaste donde era y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar y hoy yo sé que ya no podré vivir Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas me quiebran las penas seré como un poema que no tuvo final Una mueca cruel del destino que me fuerza el camino y que me roba la paz Si te vas 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 Si te vas, si te vas Viquicia Retro Que tu anís No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas te sueño Y el loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La quede por venta Que fue que me muero Y no se da cuenta Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Hoy contigo estoy en tus redes Hoy seré lo que quieres Viviré por tu amor Hoy no quiero ya perderte jamás Y hoy yo sé que ya no podré vivir Si te vas Si te vas Si te vas Me quieran las penas Seré como un poema Que no tuvo final Que no seas No puedo ya no podré vivir